Le pido una opinión sobre la gestión de la Cámpora y de Recalde al frente de Aerolíneas Argentinas. Ah, vos sos un provocador. Bueno, tienen una hora o... Cinco. Mala, malérrima, pésima, tiene que ser estatal y gestionada por profesionales. Esto es un delirio, la aerolínea más pierde del mundo. Con esta plata deberíamos ser Emirates. Y somos una chartera de segunda categoría. Y tiene una seria confusión mental estos muchachos entre inversión y pérdida. ¿Creen que es lo mismo, pobrecitos? ¿Usted piensa que lo hacen con buena intención y no les sale porque no les da? No, 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 son unos corruptos, marca cañón. No puede ser que el estudio de Guado de Pedro, no puede ser que la Security Exchange Commission de Nueva York esté investigando la compra de los Embraer porque Embraer cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces están sometidos al Foreign Act Practices que impide pagar coimas. Todas esas cosas son, obviamente, cambió el diseño de los aviones. Vos sos una aerolínea que está en quiebra. Cambiás el diseño de los aviones, la pintura. Empezás a pintar de otro color. Le cambiás el uniforme a la gente para decir, acá llegué yo. Te vas a Montevideo a ver partidos de fútbol con tus amigos. O sea, es todo un disparate. Y sigue con tres fabricantes de aviones distintos. Y el Salá me pone un comunicado que dice, homogenizamos la flota. Una flota para Internacional de Airbus, una flota de cabotaje de Boeing y una flota de Austral de Embraer. A mí me sigue dando tres. O sea, yo cuando digo tres veces una, me da tres. Bueno, o sea, ponete media. No, pero lo que pasa es que, de verdad, no podés darle una aerolínea que es un negocio complejísimo a un tipo cuyo único mérito fue salir a pintar la calle con aerosol. ¿Cuál es su balance? Ahora se termina un fin de ciclo político. Le pregunto, ¿cuál es su balance de estos 10, 12 años de kirchnerismo? Maleta. Ahora, cosas buenas, la corte, el matrimonio igualitario, el no pagarle a los buitres, la renegociación inicial de la deuda. Pero la derogación de la ley de audiencia de vida, que es la aberración jurídica más grande en la historia de la humanidad. Porque siento que eso tuvo que ver hasta con el accidente de Lapa. Si vos en tu cuerpo de leyes tenés una ley que dice que vos podés torturar, violar y matar, y si un superior te lo ordena, no sos penalmente imputable, ¿cómo le decís a un piloto que no salga con el avión destruido? Entonces, esas cosas estuvieron bien, son básicamente las cosas de los dos primeros años. Y después, la verdad, siento que hubo otras que fueron mucho fulbito por la galería, muy poca gestión y un nivel de corrupción, la verdad, yo nunca he visto. Demasiado tiempo para tan pocos logros. O sea, cuando me empiezan con la designación universal por hijo, le digo, pero ¿cuál es la diferencia en la caja pan de Alfonsín? O sea, para 10, 12 años de gobierno, la designación, estamos hablando de... Que además, no es verdad que se la dan los chicos si están en el colegio. Se dan igual, y algunos no se la dan, y a María Obando jamás la recibió, y fue procesada penalmente y metida en cana. Es decir, no es un balance bueno, para nada. Y siento, siento que a la vez han dejado una división y una intolerancia. Que por eso me gusta el tema del matrimonio igualitario, porque muestra una tolerancia que en los hechos, como sociedad, no tenemos. Es como un remanso de paz, ¿no? ¿Qué le parece que tuvimos que aprender los argentinos en esta etapa para plasmarla como positivo en la etapa que viene ahora? Primero vamos a tener que aprender a votar, me parece. Después, no sé, no habéis aprendido eso. Pero a la vez también, no es que esté fascinado con la oposición. Me parece que tenemos que empezar a pensar en qué país queremos de acá a 20 años, qué dirigentes queremos de acá a 20 años. ¿Qué queremos que aprendan los chicos en la escuela? Porque yo estaba en segundo grado. Me decía del sistema republicano, democrático, federal, bla, representativo. Si apresista un ganía, bueno, ahora no se aplica. Seguimos. No, no, pará, vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar en serio.